Neil Crickley es el nuevo entrenador del Hearts y en este vídeo vamos a analizar la actualidad de los champs. Bueno, acá estamos para un nuevo vídeo. ¿Cómo andás, Paul? Bienvenido nuevamente al canal, a tu casa. Sí, muy contento, muy contento de estar hoy analizando esta situación del Hearts, que es una de las noticias de este principio de temporada. Y bueno, hoy venimos a hablar del nuevo entrenador y muy contento por eso. No contento por la situación que está viviendo el Hearts, pero es una historia interesante de este principio de temporada. Sí, sin duda. En este principio de temporada o arranque de temporada tenemos noticias por el lado positivo en lo de Aberdeen, en lo bueno y en lo malo es el Hearts. Uno no esperaba que el Aberdeen a esta altura lo estuviera haciendo tan tan bien. Ahí subimos un vídeo los días pasados analizando un poco la actualidad de los dons. Ni tampoco esperábamos que el Hearts estuviera tan tan mal a esta altura. Entonces, bueno, ahí hay un poquito las claves de esta Premiership que me parece que vale la pena analizar. Y para eso está este vídeo, tiene un nuevo entrenador. Vamos a analizar un poquito de todo, algunos datos curiosos que sé que a la gente le gustan, un poquito de análisis estadístico, por qué no, para justificar. Pero antes que nada, obviamente, invitamos a la gente que deje el like, que es muy muy importante. Like y suscripción, si es que no están suscritos aún, que todavía hay algún porcentaje de gente que nos mira y que no está suscrito y es totalmente gratis. Se toca el botón acá abajo y después invitarlo a comentar, obviamente. Cuanto más comentarios hay, eso nos ayuda a que el vídeo se siga moviendo. Al igual que el tema de likes, vistas. Cuanto más cerca está ese porcentaje, sobre todo al principio de un vídeo, le comento a la gente cuando uno manda el vídeo, que el porcentaje de vistas y de likes, cuanto más parejito está, más te lo va recomendando YouTube. Después se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y bueno, ya después de a poco te lo recomienda menos. Así que bueno, le avisamos a la gente para que sepa de la importancia de dejar el like. Y después, bueno, si alguno quiere aportar económicamente, saben que están las vías de unirse. Está el botón acá abajo, el PayPal en la descripción también. Y si quieren algún super thanks o pasarse por algún directo y meter un super chat, también muy, muy bienvenido. Para agradecer, bueno, el trabajo que hacemos acá, que bueno, es a pulmón. Y si quieren, danos un cariño de esa manera, le agradecemos mucho. Como lo hace, bueno, lo hizo el otro día nuestro amigo Jonathan Dutra, que es miembro del canal y nos donó también en el último directo del Derby de Edimburgo. Vamos arrancando, Paul. Vamos arrancando un poquito comentando la actualidad del Hearts, cómo llega este momento. Y es con, bueno, una situación que un poco se torció un poco. Veníamos de una temporada pasada en donde el Hearts estaba muy bien, donde tenía un entrenador que, bueno, hasta por momento lo planteamos para suceder a Clark, ¿no? En la selección. Y de golpe se torció todo bastante, bastante. De hecho, Steven Aismi, bueno, se va del club con 1.57 puntos por partido en 49 partidos dirigidos. 23 ganados, 8 empatados, 18 derrotas. Son números, dentro de todo, decentes. Recordando que, bueno, había agarrado un poquito de una temporada, cuando lo metieron de interino, después lo confirmaron, estuvo toda una temporada. Y después esta otra última con, bueno, ya cuando el barco se hundió prácticamente bajo su mando. Sí, sí. Y también le fue muy bien la temporada, la temporada pasada, como estábamos comentando, que terminó tercero en liga, que eso es lo que lo posibilita, estar jugando Conference League en este año. Y tuvo unas muy buenas estadísticas. 1,4 goles por partido. El tercero en la liga, 1.1 goles concedidos por partido. El tercero que menos goles concedidos por partido. Un 55% de posesión media. También el tercero de la liga. 16 porterías invictas. Es el segundo de la liga. Y también unos expectant goals en contra de 54,9. El tercero que... El tercero mejor. Y además, ahí tenemos una estadística, esta última, negativa. Fue un equipo que, bueno, fue el tercero que más expectant gol en contra tuvo. O sea, que le debieron marcar muchos goles y que no se los terminaron marcando por diferentes cuestiones que ahora vamos a comentar. Pero las otras sí eran positivas. Y en general, cuando le dice Paul el tercero, bueno, en general es atrás de Rangers, atrás de Celtic. O sea, que muestra el gran nivel de los muchachos de, en ese momento, Steven Nesbitt. También recordar que, bueno, se fueron dos jugadores importantes que en defensa ya llevaban bastantes temporadas y lo venían haciendo muy bien. Como eran Alex Cochrane y... Lo dije medio mal, ¿no? La pronunciación está muy buena. Alex Cochrane. Cochrane. Y que algún juego ha habido en algún muchacho de Charlie, ¿no? Con el Alcock y todas esas cosas que ustedes saben que acá los tenemos acostumbrados. Y después también Nathan Atkinson, que se fue ahí para el fútbol de su país, de Australia. Así que, bueno, son bajas sensibles que ha tenido el equipo que, bueno, ha tenido que suplir. Y por el momento, bueno, no venían haciéndolo muy bien los sustituyentes de ellos. Ahora por ahí capaz con el nuevo entrenador se acomoda. Sí, también contrasta muy fuertemente estos datos que os he dado con anterioridad con los datos de esta temporada. Con estos datos de esta temporada de 1.1 goles por partido, el décimo en la liga. Una posición ganada en el último tercio de 1.8 por partido, que es el undécimo de la liga. Y también 13 grandes oportunidades perdidas, que es el cuarto que más oportunidades perdidas ha tenido en la liga. O sea, datos muy malos. No, no, muy malos. Esto aclaro que son datos tomados hasta antes del derbi. Por las dudas, por si alguno va después a chequear de cuando se ve el video, bueno, va a haber algún cambio seguramente. Pero bueno, tampoco quise que me parece bien tomarlos antes para que no agarre tanto dato bajo el bando de Krikli, que es el nuevo entrenador. Y por ahí que la tendencia sea lo más representativa posible a lo que fue Nate Smith y el interinato también de Liam Fox, que ahora vamos a comentar. Pero después me puse, ¿viste? Me tomé el trabajo de mirar todos los partidos que dirigió Steven Naismith y mirar él, los expected goals, de cómo salió el partido y de ahí sacar los expected points, ¿no? Los puntos que debería haber sacado y no sacó el equipo de los champs. Y ahí me encontré que, bueno, igual medio que la tendencia es que obviamente en la mayoría del equipo, bueno, por ahí deberían tener algunos puntitos más, en otros no, por ahí tendrían que restarle, punto a lo que tienen. Pero bueno, lo que me dio del Hearts es hasta obviamente el partido del Samirren, que es el que lo despiden. Me da que, bueno, en el primer partido sí, contra el Ranger empataron, debió haber ganado, muy finito igual, uno vio el partido, lo resumen y dije que, bueno, fue partido parejo, ¿no? Pero bueno, síganme el punto. Después contra el Dan DFC, pierde, pero bueno, las expected goals le dan que debería haber ganado, o sea que ahí debió haber sumado 5 puntos más. Así que bueno, hasta ahora tenemos 5, 5 puntos más que debería tener de lo que tiene en este momento. Pero después voy a ver, sigo viendo las estadísticas y merece perder. O sea, pierde y la expected goal ratifica que mereció perder desde esta estadística, obviamente. Después estará en lo que quiera creer o no o valorar esta estadística a cada uno, ¿eh? Pero bueno, acá le damos el dato y ustedes después lo analizan. Pero mereció perder contra el Motherwell, contra el Dan United, contra el Celtic y contra el Samirren, ¿no? Contra rivales un popurrí de todo un poco, ¿no? De mejor a peor y mereció perder en todo. Entonces muestra de que, bueno, sí, la actualidad o la situación con Nesmith no era buena desde ya y los datos lo ratifican, ¿no? No es que, bueno, la dirigencia por ahí debió tenerle más paciencia porque los rendimientos mostraron otra cosa. No, la verdad que no. Mostraban de que la cosa iba bastante torcida y si no se daba un golpe de timón, podía seguir torcida justamente. Sí, y una de las causas de esa diferencia entre la temporada pasada y este mal inicio de temporada es que algunos rendimientos de algunos jugadores han caído mucho respecto a la temporada pasada. Uno de estos casos es el portero Sander Clark, portero incluso que fue a la selección, que ha ido varias ocasiones con la selección escocesa y fue el cuarto portero con mayores goles evitados de la Scottish Premiership con 5.2. Y esta temporada ha perdido el puesto con Craig Gordon, que tampoco ha tenido buenos números esta temporada, ya que es el arquero, el portero de la liga que más goles le han metido respecto lo que deberían haberle metido con la estadística de expected goals. Le han metido 4.2 goles más de lo que debería. No, acá es claro, o sea, Sander Clark pierde el puesto y viene un arquero que, bueno, sé que hay muchos fanáticos de Craig Gordon, en la selección lo hizo muy bien hace poco, tiene ya sus 41 añitos, pero claro, muestran que es el, o sea, desde la estadística, que para mí más sirve para valorar a un arquero, es el peor de la liga. Claro, sí, sí. O sea que Sander Clark, imagínense lo mal que lo está haciendo, que lo suplanta un arquero que no está haciéndolo tan bien tampoco. Entonces, bueno, ahí muestran lo que es una, bueno, una gran debilidad, ¿no? Que es lo que les decía antes, ¿no? Un equipo que tuvo, ahí lo habíamos comentado el dato, 54.9, expected goal in country, fue el tercero, creo que ahí estaba el St. John's, bueno, no sé, había algún otro equipo más, pero equipo que generalmente estaban en la zona baja, y bueno, eso fue evitado por, en gran parte, Sander Clark, que la temporada pasada lo hizo fantástico. Otro que ahí tenemos, ¿no? A nuestro querido Lorenzo Chanclas, que bueno, yo un poco acá me hago cargo, que lo he un poco mufado, ¿por qué no? Pero no se me ocurrió otro, ¿viste? Para poner del goleador de la liga en mis predicciones. Bueno, Lorenzo, la verdad que su arranque de liga ha sido muy malo, muy malo. Ha tenido algunas asistencias, eso también hay que decirlo, pero en materia de goles, que es lo que, bueno, es lo importante en un delantero centro, no lo está haciendo bien. La temporada pasada marcó 24 goles, sus expected goals habían sido de 17.1, o sea, estaba por encima ya de lo que debía haber marcado, lo cual habla de que su rendimiento estaba siendo superlativo, fue el goleador de la liga desde ya, pero esta temporada, hasta antes del derby de Edimburgo, aunque en el derby tampoco marcó ningún gol, tiene tres expected goals, o sea, debió haber marcado tres goles y marcó solo uno, ¿no? En un empate agónico contra el Ross County, de hecho en el primer partido de Liam Fox como interino. Así como también muestra que, bueno, es una de las grandes bajas que son las más sencillas, obviamente, no las más... Después, si uno quiere mirar otras posiciones, seguramente hay también, pero bueno, claro, el arco y el que salva los goles y el que los marca, claramente no están a la altura del Hearts y muestran la actualidad del equipo, o hasta la llegada de Crickley. Sí, sí. Y antes de la llegada de Crickley tuvimos un periodo de interinato de Liam Fox, un viejo conocido del canal, debido a que, bueno, tenemos... Tenemos... No muy amigo de las acciones del Dandy United, pero tenemos un vídeo sobre... Tenemos varios vídeos sobre Liam Fox, uno de su llegada y el otro de su despedida del Dandy United, que fue el entrenador que, recordamos, acabó... Bueno, el gran trecho de esa temporada que acabó descendiendo Dandy United, lo dirigió Liam Fox, que en este momento estaba dirigiendo al equipo B del Hearts y ahora se ha quedado como entrenador asistente de Neil Crickley. Liam Fox dirigió tres partidos, un empate a uno ante Ross County, una victoria por dos a uno ante el Dinamo Minsk y una derrota por tres a dos ante Aver. Sí, aquel partido, bueno, el de, como le decía, el que empata en el último minuto, Shankland, contra Ross County. Después una victoria muy importante ahí contra el equipo bielorruso para debutar en la Conference League. Fue un partido parejo, yo lo miré. No lo hizo mal el Hearts. Y bueno, lo consiguen ganar en el último minuto ahí con un gol de Dandy. Después un doble cabezazo que, de hecho, la asistencia se le da y Lorencito Chanclas de cabeza. Y después, bueno, tiene una derrota en liga contra el Aberdeen, pero bueno, que es esto que decimos, y tres a dos. Fue un partido bastante entretenido, parejo por momentos. Pero bueno, como ya hemos analizado anteriormente, ese plus del Aberdeen de estos momentos consiguió que sumen de a tres. Pero bueno, fue derrota de Liam Fox. Y ahora sí, Paul, vamos con el salvador. ¿Quién es este hombre que llega al Hearts? El señor Neil Crickley. Que bueno, ya nosotros en Twitter, cuando empezamos a hablar de él, que era quien estaba sonando, había otro entrenador ahí rondando los tabloides escoceses. Pero bueno, este fue el que se mantuvo firme y de hecho se terminó confirmando últimamente. Sí, ¿y quién es Neil Crickley? Neil Crickley nació en la ciudad inglesa de Crewe en 1978. Y a los diez años ya demostró su paseo por el fútbol uniéndose al club de su ciudad, el Crewe Alexandra. Ahí acabaría jugando un partido como profesional que fue una derrota por 0-3 ante el Fulham en 1999. No volvería a jugar con Crewe Alexandra. No salió bien, ¿eh? No, no salió bien. No salió bien. Y bueno, su carrera futbolística, vamos a ver, que tampoco salió muy bien. En el año 2000 fichó por el Ley RMI de Conference, la quinta división del fútbol inglés. En el Ley RMI jugó tres partidos de suplente y se retiró a los 24 años. Se parece mucho a mi carrera como futbolista. O sea, más o menos estábamos parecidos en trayectoria. Y también a la mía, la verdad. Creo que la de él fue un poco más extensa. Voy igual todavía a tener tiempo. Bueno, yo ya me retiré con 17. Impresionante. Pero en 2007 es contratado como codirector de la Academia del Cru Alexandra. O sea, vuelve al Cru Alexandra. En 2013, unos años después, se convierte en entrenador sub-18 del Liverpool. Es un salto, la verdad, que bastante grande para Niel Kritschek. Como jugador tampoco había demostrado mucho. Y era el codirector de la Academia del Cru Alexandra. Cuatro años después, en 2017, se asciende en el rango de entrenadores en el Liverpool. Y pasa a ser entrenador del equipo sub-23. Trabajando junto también a Brendan Rodgers y después Jürgen Klopp. En marzo de 2020 se convirtió después en entrenador del Blackpool. Ya esto es un salto mucho más importante. Es su primer equipo que no es filial de academia ni nada así. Y es entrenador del Blackpool, donde dirige 109 partidos y consigue 1.52 puntos por partido. Ahí en Blackpool consigue, bueno, su mayor logro se consigue en la primera, en la segunda temporada, en la que dirige, que es la 2021, donde consigue el ascenso a League One, de League One a Championship, vía el playoff. Sí, y ahí ya, bueno, una campaña excelente que tuvieron ahí con los muchachos del Blackpool. Y bueno, les permitió, bueno, hacerlo muy bien, ¿no? Y creo que es una de las sus grandes, las cosas más lindas para destacar de su carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo creo que para mí, o sea, yo creo que de todo lo que ha conseguido de su carrera, es lo más destacable, el ascenso con el Blackpool a Championship. En la campaña siguiente, los de Blackpool consolidaron su estatus en la Championship con un puesto número 16, que recordamos que la Championship es una liga con 24 equipos, o sea que es bastante por encima de la zona de descenso. En junio de 2022 cambió su puesto en Blackpool por ser asistente de Steven Gerrard en el Aston Villa, que no fue una experiencia muy buena porque Steven Gerrard duró 12 partidos y fracasó y se tuvo que ir junto a Gerrard. No, algo se lleva a ser asistente seguramente en Premier League, es algo que te da experiencia, te da también un nombre, te aporta el currículum, por así decirlo, pero claro, la experiencia no salió bien. No, no salió bien y después va de fracaso en fracaso, fracasó estrepitosamente después en el Queen's Park Rangers, donde entrenó 12 partidos consiguiendo solo 0.67 puntos por partido. Terrible esa experiencia en Queen's Park Rangers, no lo recordan bien en ese sector de Londres. Y después volvió al sitio donde le fue mejor, que es Blackpool, para la temporada 23-24. Dirigió ahí la temporada y se quedó lejos de los play-offs por 3 puntos solo. Dirigió 62 partidas en esta segunda etapa, consiguiendo 1.68 puntos por partido. Ahí está toda la trayectoria de Neil, bien contada por Paul, y bueno, que buscará en esta nueva etapa, en el Hearts, hacer de los Jams su casa, como lo ha hecho con el Blackpool, donde pasó gran parte de su carrera como primer entrenador y donde consiguió cosas muy importantes. Y llegó, bueno, ahora sí, al Hearts, después de que estuvo el interinato comentado de Liam Fox. Y bueno, agarró al equipo, ya en la primera fecha que lo dirige contra el San Mirren, consigue un 4-0 bastante contundente. Sorprende que, bueno, no había podido marcar ningún gol Jean Clann, pero sí también dar alguna asistencia. Y un poco el once que estamos viendo es 4-4-2, bastante clásico, bastante común, no tiene grandes innovaciones tácticas, más que, bueno, ver a un Gordon en el arco, después por las bandas vemos a Penrides por izquierda, que es el jugador recién llegado del Livingstone, que como decíamos en otros momentos, teníamos a Atkinson, teníamos a Cochrane por ahí por el otro lado, y ahora jugó Chegoke. Por ahí son dos jugadores que, bueno, son nuevos en el equipo y, bueno, por ahí todavía se están adaptando y a veces por ahí no se han visto buenos rendimientos, pero es algo que parece normal y que seguramente se vaya estabilizando. Después la central es Rose Kent, que son dos jugadores que ya tienen experiencia y ya venían jugando la temporada pasada. Él pasa en la temporada pasada, Braycones, y a veces metía una línea de tres, que acá, por lo que veo, Crickley no le interesa mucho, es más de un 4-4-2 clásico. Y después, bueno, ya en el mediocampo vemos un Boateng, que la temporada pasada la rompió toda con el Dandy FC, y haciendo dupla ahí con Silla, no pasaba nadie por ahí. Tony Doherty estaba fascinado, lamentablemente para él le quitaron a Boateng, es un buen fichaje para el Hearts. Y bueno, también puede jugar Banninguime, puede jugar Devlin, Jorgito Grant, ¿por qué no? Meterse por ahí, aunque Jorge Grant a veces lo tira un poquito más adelante o por un costado. Por derecha, bueno, últimamente vemos a Danda, por izquierda a Spital, puede jugar Forrest también por derecha en lugar de Danda, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Y los jugadores que está poniendo. Y arriba, el huevito Vargas, el costarricense, el tico, y compartiendo dupla con Janklan, que por el momento vemos que es más Vargas el que mete los goles, y Janklan ocupando un lugar más de asistente, ¿no? Como alguna vez veíamos a Ian Boyce, ¿no? En ese rol que era más de asistidor que de convertidor. Sí, sí, respecto, bueno, un once bastante clásico, vemos que Crisley quiere volver a las bases para poder recuperar el equipo. Y bueno, se ha recuperado bastante bien, se recuperó bastante bien, con una victoria por 4 a 0 ante Santmirren. Y después una victoria también en Europa contra el Omonia. Y después también el empate en el derbi de Edimburgo en los, bueno, cerca de los minutos finales. O sea, la verdad que resultados bastante positivos de Crisley desde Zilgada. Bastante, bastante bueno lo de él. Bueno, como decíamos, tuvo también esa victoria contra Omonia, y después, bueno, el empate ahora contra el Ibernian, en donde por ahí no fue un gran partido. Y después en conferencia de prensa declaraba de que, bueno, destacando lo que hizo el equipo después del gol del Ibernian, y esa reacción que tuvieron. Pero tampoco diciendo que habían tenido un gran partido porque no lo tuvieron. Desde ya se nota un equipo que está en formación. Así que, bueno, no mucho más por decir. No sé si te quedó algo en el tintero, Paul, pero bueno, es un equipo que, bueno, le tengo fe para que vaya de a poquito acomodándose en la tabla. Quizás aspirar, obviamente, a meterse en el Top 6, que es donde tiene que estar el Hearts. Pero, no sé, ya igual hay una diferencia que no es irrecuperable, pero para aspirar a un Top 3 quizás ya te quedaste un poquito lejos. Sí, no, yo creo que para el Top 3 se ha quedado lejos, y más esta temporada que estamos viendo que Aberdeen la está rompiendo totalmente, incluso podría romper incluso la dominación de Celtic y Rangers, o al menos lo está haciendo por el momento. También concluir que el Hearts tiene a muchos jugadores para, como para quedar en el Top 6 con mucha holgadez. El centro del campo, por ejemplo, que hemos comentado de Spital, Boateng y Danda, y Banninguime, pero Banninguime ya estaba en el equipo, pero Spital, Boateng y Danda, que son nuevas incorporaciones. Es casi el all-star de lo que fue la temporada pasada fuera del all-firm. Sí, sin duda, sin duda. No sé, estoy viendo si me faltó alguna cosa, pero digo, los jugadores son esos. No hay mucho más que iba a decir. Así que nada, veremos cómo, ¿no? Estoy chumeando y, claro, eso es lo más destacado. Yutaro Oda, quizás, que es un japonés que, bueno, ahora está lesionado, pero que cuando juega no lo suena a hacer mal. James Wilson, que marcó el golcito en el derbi, ya tiene un par de goles, es un joven muy interesante para seguir, así que, bueno, también vale la pena. Barry Mackay, nos estaba faltando, digo, es también un jugador que ya ha perdido un poco de lugar, ¿no? Y, de hecho, Spital o Adanda habla de que, bueno, ya no es el Barry Mackay de hace dos temporadas, sino que tiene muchos problemas físicos y, bueno, obviamente el Hartz dijo, vamos a tratar de cubrir esas posiciones sin depender de Barry, pero, bueno, también si está en un buen nivel en el derbi entre un ratito, también va a sumar, sin lugar a dudas. Así que, bueno, hasta acá el video. Gracias a todos los que han llegado hasta acá. Les recordamos que dejen el like, que es muy importante. Bueno, uno cansado, ¿viste? Ya a horas, entradas la noche, porque no como Paul, uno se junta acá a analizar la liga, lo que le gusta a la gente que está del otro lado, porque tenemos muchos hinchas del Hartz. Así que, bueno, les invitamos a que dejen el like, que dejen en comentarios. Los del Hartz están obligados, o sea, yo voy a tomar lista, que todos dejen su comentario, su opinión sobre la actualidad del Hartz o sobre el Neil Crickley o sobre lo que tenga en gala. Si quieren putear a Nesmi, también lo pueden hacer. Pero, bueno, todos dejen el like y el comentario, que a nosotros nos ayuda mucho. Gracias, gente, por estar. Les mandamos un abrazo y que tengan muy linda semana. Un abrazo. Adiós.